Boom, boom, bien me exhortate, don't fuck with me Hola banda, ¿cómo están? Pues yo soy Sergio y este es un tutorial más para el canal de Boom Riders y como me han estado pidiendo muchos tutoriales muy seguido, entonces me voy a dar a la tarea de hacer muchos tutoriales sobre todo de trucos básicos, de trucos que todo el mundo pueda hacer y el día de hoy toca el turno de un truco bastante sencillo que realmente me gusta mucho y bueno, tú le puedes dar el nivel que tú quieras, es el foot jump que básicamente consiste en poner el empeine de tu zapato en la llanta entre la llanta y la tijera delantera y al mismo tiempo balancearte un poco hacia adelante y quedar en esta posición con la llanta delantera es decir, todo el balance y todo el equilibrio se va a la llanta delantera entonces tu bici queda de esta manera, ¿no? y bueno, es un truco que sí se tiene que practicar un poco aunque parece fácil, realmente tienes que practicar mucho sobre todo la parte de meter el pie en la llanta y la tijera, el empeine a veces te lesionas de los dedos, muy comúnmente vulnerables, ¿no? a este truco entonces es importante que uses un buen calzado, un buen par de tenis para este truco y bueno, realmente este truco está basado al igual que el nose manual en dejar toda tu fuerza y los brazos bastante rígidos y cargar el peso hacia adelante es igual, si has intentado alguna vez hacer nose manual cargas tu peso hacia adelante has notado que tus brazos se ponen muy rígidos es la misma fuerza que vas a usar para el nose manual pero aquí vas a meterle el pie entonces al meterle el pie, esto te da más estabilidad que el nose manual se puede decir que es un poco más fácil que hacer nose manual entonces si quieres tener tu primera experiencia con el nose es importante que hagas muchos footjumps puedes hacerlos en la calle, puedes aprender en banquetas puedes hacerlos en muchos lugares y es un truco muy simple como les mencioné, necesitan un buen calzado para que haya un buen agarre en la llanta delantera necesitan saber bien como hacer el empeine meter el pie tranquilamente e ir cargando poco a poco poco a poco si en algún momento ustedes sienten que se les va la bicicleta que se van a ir de cara solo tienen que abrir los pies y dejar que la bici pase por abajo es la misma salida que se usa para un nose manual entonces si lo practican poco a poco poco a poco poco a poco van a ver buenos resultados este truco lo pueden llevar a rampa lo pueden llevar a calle lo pueden llevar a todos lados es un truco básico es un truco de bolsillo que todos deben saber entonces este fue mi tutorial del día de hoy practiquen mucho footjam vean los videos comenten si quieren más tutoriales usen mi código de Uber gánense unos viajes gratis para que cotorreen por la ciudad y abajo están todas las redes sociales síganos ahí síganme en mi Instagram porque estoy subiendo muchas historias de todo lo que hago en el día ya sea de BMX o de mi vida personal entonces les va a gustar y nos vemos pronto ¡BOOM! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!